1, 2, 3 Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Desde hace mucho tiempo Que la verdad, uff, estar inactivo es increíble Jamás pensé que sí iba a cumplir esa profecía que dije De mi retiro temporal en YouTube Tengo demasiadas cosas encima De hecho ahorita estoy ocupado mientras grabo esto Pero bueno, decidí tomarme un tiempo libre Un tiempo, un tipito así libre ¿Para qué específicamente? Explicarles una cosa 1, la situación en cuanto a YouTube Ha estado, como decirlo Muy, muy difícil Me he quedado sin casi tiempo Para subir videos 2, han pasado demasiadas cosas Como por ejemplo La cancelación de varios proyectos Si hayas con amigos y todo eso Piensan que yo hago esto por juego No, la verdad que yo hago esto por Por dirección, por pasar el tiempo Porque es una forma de entretenimiento Porque quiero ofreceres material Quiero ofrecer mi opinión Quiero saber ustedes qué opinan Quiero ayudarlos el mejor posible Y vengo con dos cosas 1, información importante Y 2, una pequeña reflexión Ok Ahora Si escuchan Tanto El video de Facebook Pero es que tengo que explicar una cosilla Y ya hago un cambio Ok Mientras que voy escribiendo Unas cosillas Voy explicando Una cosilla 1, mis estudios De secundaria Me están quitando Demasiado tiempo Por lo cual Ya no me queda Ni tiempo Como lo habitual De grabar un video De editar Y de subir ¿No? Pues Recuerda cuando subía Mi video Cada 3 5 días Me inactive Muy Muy Pero muy feo Y perdón Por los Mensajes Repentinos De Facebook Si Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que ya tenía mucho tiempo De no subir video ¿No? Pero a ver Concentrémonos Quiero hacer una pequeña Reflexión ¿No? Antes de comenzar Con la reflexión Voy a explicar Unas cosas ¿No? Uno Algunos proyectos Quizás Prosperen Por el otro año Quizás Nascan nuevos productos Como nuevas secciones Del canal Como gameplay De consola Y todo eso La gestión De juegos retro Va a seguir activa La siguiente consola Es Super Nintendo Perdón El primer videojuego Va a ser El primer videojuego Va a ser Perdón Si no Cambio la imagen Ya Denme un momentito El primer videojuego De la saga Super Nintendo Va a ser Aero Fighters Clásico ¿No? Y el segundo No sé cuál El segundo título Ya Ok ok Me están diciendo Que el segundo título Confirmado Según el tiempo Que tenemos disponible Va a ser Parodius Parodius No No Gradius Pero Una parodia Al popular juego De Konami Que también Lo hizo Konami ¿No? Y el tercer título Confirmado Va a ser Top 10 No Esos son los Títulos Confirmados Para Super Nintendo No se preocupen También van a ser Cinco títulos De Super Nintendo Así como De Nintendo No dicho Family Pero es que Digamos Que me están Quitando Demasiado Tiempo ¿No? Ok Ahora Ahora ya hablando Más cómodos Quiero pasar A una pequeña Reflexión Para dejarles Una Una pequeña Explicación Al final Amigos verdaderos En esta vida Muy pocos Esos amigos Que te apoyan Que te comprenden Todo eso He pasado Por Ciertas Ciertos Colapsos Emocionales Mi mente Está hecha Mierda Eh Estudios Estados Estoy aburrido Eh De hecho Con lo de Mis estudios Me quedo Completamente Inactivo En En YouTube ¿No? Que proyectos Que tareas Que Todo eso También estoy Pensando En Volverse Más Activo Pues en YouTube ¿No? Pero he tenido Varias Sorpresas Inesperadas En ciertas Personas Personas Muy queridas A las cuales Les va a dar Un Un Regalito Como un Agradecimiento ¿No? Amigos De Las redes Sociales Amigos Que conozco De verdad En realidad En persona Que paso Tiempo Con ellos Que Me Dienen Consejos Y todo eso ¿No? A ver Mi consejo Es Digamos Que ¿Cómo Explicarlo Una persona Es hipócrita Contigo Es mejor Alejarse De esa Persona Decir No Yo no Tengo ganas De hablar Con Con Usted Usted Actúa De manera De Conmigo Eso Si Decirle De la Manera Más Respetuosa Posible Que no Ok Ahora No deprimirse Ante Esto Siempre Estar Digamos Literativo Alegre Y Se Consejo Es Para Las Personas Que Apenas Están sufriendo Ese Cambio Emocional ¿No? Como Digamos Demasiados Problemas Así Inesperados Ahora Me Digo A Ti ¿Cuántos Amigos Verdaderos Que Te Apoyan Te Dan Consejos Te Quiero En En El Caso Que Digamos Si Tienes Pareja Te Obligan De Cierta Mera Por Tu Bien Para Que No Te Haga Daño Sentimental Y Emocionalmente Desahogarte De Sacar Todo Lo Que Tienes En Tu Corazón Y Decirle Todo Lo Que Sientes Hacia Esa Persona ¿No? Esos Son Los Verdaderos Amigos Los Que Te Apoyan Ahora Me Consejo Ahora Lo Que Siempre Va Ser Cierto En Estadio ¿No? Los Que Al Final De Verdad Nos Van A Apoyar Van A Ser Nuestros Padres Que A Presar de Yo Pasan Por Demasiados Problemas Emocionales también tengo varios proyectos que ya me dicen que ya casi ya casi iba a tener disponible disculpe un momento ya casi iba a tener disponible una cámara para comenzar a profundizar esos videoblogs, dar opiniones pero lo de análisis anime me lo voy a hacer así por ese estilo con mi toque personal me voy a hacer un toque serio a menos de a menos de que la serie tenga varios géneros ahora, mis gustos personales me encanta el drama me encanta el gore la comedia no digamos así películas, series de comedia de chiste que nos hagan pasar buenos ratos de acción, de adrenalina que nos hagan vivir momentos intensos de drama que nos hagan llorar que nos sientan melancólicos que nos destrocen el corazón también están ese tipo de géneros que está para digamos causar un rencor hacia el protagonista pues ese tipo de películas series, series, anime y todo eso me gusta a mi ahora, para concluir gracias por todo su apoyo gracias por la espera en el próximo video o gracias por la espera de este video estoy pensando si el siguiente video va a ser o un gameplay de Super Nintendo o un gameplay de Sega Dreamcast o un análisis anime entre las series Sakura Karkato School Days y Haruhi Tsutsumiya si, digamos series así no tan conocidas no tan mencionadas también estoy pensando a analizar series core que ya serían un poco para un público más maduro solo me queda decir esto gracias por todo su apoyo por toda esa paciencia que han tenido para esperar los videos cada like cada visita cada comentario me alegra me inspira veo que mis videos están dando resultados veo que estamos creciendo no tanto así como un canal popular pero lo estamos haciendo ahora pasemos a un tema más serio ¿no? volviendo a lo anterior no ve que la reflexión ¿no? que te critican por como eres la forma de actuar y todo ¿no? negó el peor error que tú puedes cometer es deprimirte porque antes ahí estás alimentando la fuerza para que te humillen para que te destrocen sentimental emocionalmente y eso está lo que se llama bullying que la verdad es que está muy presente en las escuelas ¿no? digo lo siguiente siempre van a estar contigo esas personas que de verdad de verdad te quieran apoyen te den consejos hacen las buenas y las malas contigo ahora que fuiste un buen amigo con ellas y ya ellas te apoyaron por la espalda no literalmente es una forma de decir ¿no? que resultan hablando hipócritamente y de ti hablando a tus espaldas yo he pasado por todo eso ¿no? ahora han pasado varios varios varias semanas por no decir días porque han pasado más notoriamente han pasado más de dos semanas desde mi último video y es que si desde ese último video desde que de vacaciones de una semana que no están aquí de descanso por los estudios pues esa semana si no estuve tan activo creo que en esa semana si si mal recuerdo creo que en esa semana finalicé con la serie de juegos clásicos de Nintendo y el último video fue análisis de la notos mono que fue el video para inaugurar la la serie de videos análisis anime que por cierto como dije van a tener así animes poco conocidas ¿no? ahora algo de lo que yo quiero hablar ¿no? opinión acerca de los otakus pero los los otakus en mi punto de vista uno son muy fastidiosos dos están excepcionados con con un dulce específico del anime tres a veces se pueden volver incluso a eso hasta el punto de que digamos que de cierta forma no no les interesa mucho su vida personal sino a nivel de manga en el caso de algunas mujeres que eso es mi impresión hasta donde llega la excepción por eso en el caso de las mujeres que ven ya hoy pues yo digo o sea increíble mi impresión es esta tienen un talento aprovechenlo aprovechenlo sobre escústenlo claro pueden hacer lo que están haciendo actualmente pero tomarlo como un pasatiempo no así de golpe que 24 horas al día y todo eso no tengan una rutina seamos creativos que son talentos que son algo listo utilísimo pero no cometen hacer el error de caer en el vicio digamos de los videojuegos de ser ahí todo eso ¿no? porque eso es lo peor el riesgo por experiencia propia que ha pasado esto por esto muchas veces que gracias a esto mi mente está hecha una mierda no sé por eso es grosero pero es en serio ahora para concluir o sea los otaku ya pero los muy aficionados animes yo estoy aficionado animes pero no tanto 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 o sea yo tengo momentos también me gusta el videojuego me gusta hacer ejercicio me gusta el deporte así como el baloncesto como siento estoy practicando tenis y todo eso y ahora si hay un talento para el deporte que escribir cuentos que hacer dibujos que cantar sobre exploten ese talento ultimísimo hay hay algunas personas que a tal grado se vuelven antisocial asocial la verdad que antisocial ser antisocial me parece muy feo yo la verdad que no me llevo muy bien con estas personas porque son muy malgenial malgenial eh eh nunca te hablan bien en mi caso nunca te me llevan los ojos en todo eso ahora mi consejo es si tienes amigos que no te apoyan aprecialos 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 porque el único juro que vas a tener más adelante como apoyo va a ser tu familia eso es todo lo que tengo que decir como una reflexión ahora volviendo digamos el tema del canal por favor paciencia paciencia no sé cuánto en cuánto mejor dicho tendré listo el próximo video ni qué sección va a ser sé que o bien va a ser un análisis anime o va a ser un gameplay de super nintendo o de otro videojuego de pc un juego que estoy tratando de buscarte como grabar mi inglés es leaf of legends que la verdad este es el único pasatiempo para digamos matar el tiempo quitar el ahorrimiento desinteresarte y cosas así ¿no? me estoy averiguando cuánto tiempo falta para para activo recubrir de la cámara ¿no? así ya volverá a los viejos tiempos porque es que este cambio tuve que ir lo haciendo poco a poco ¿no? eh si no mal recuerdo eh mi video mi último videoblog fue hace tres o dos meses no recuerdo muy bien y ha pasado muchos incidentes digamos con con mi mascota con mis videos y todo eso lo que siempre que tenía que pensado grabar de play 2 de playstation 2 y hasta acá las ganas a su vision porque todavía no ha acabado así miran ¡ah! pero que pasa este video no lo sabes grabar este videojuego eh no también estoy pensando hacer una necesidad de todos de buenos juegos que todavía play 2 después play 1 después play 3 en un posible futuro eso sí cuando pruebe suficientes porque a plenas play 3 está demostrando lo que puede hacer también Xbox 360 para Xbox 360 siguen sacando videojuegos ahora muchas personas me van a preguntar esto ¿qué opinas de Xbox One? a ver esto de que al principio hubo un bloqueo regional fue muy molesto la verdad como que muchas personas se desanimaron mientras se pasaron a Nintendo otras que dijeron ah no esto lo va a ser por por países pues esto le esto le generó muchas muchas pérdidas a Microsoft por lo cual dijeron que si se dieron cuenta lanzar la consola mundialmente mi país ya por lo menos llegó con un precio de 1.200.000 pesos colombianos hostia que me están hablando por Facebook perdón ok ahora ¿qué opinó Xbox One? Xbox One eh Xbox One se en mi punto de vista no se puso el enfoque que digamos debió obtener debió tener ¿no? la verdad que ha tenido juegos muy muy decepcionantes ¿no? ahí está el juego más malo que yo he visto es una versión de Halo que no recolpe el nombre queda así por el estilo de un MMORPG y todo eso ¿no? ahora el diseño del mando el diseño del mando no me gustó no tuvo casi cambios el mando parece un juguete no parece un control de videojuegos así cómodo el botón home es muy bueno no tanto no es tan incómodo de alcanzar pero siempre fastidia mucho el Kinect le falta mucha precisión que marica que no diga tengo que ver con la palabra Juan ya la consola lo toma como orden ¿no? Microsoft debería mejorar esto la precisión porque es que hay muchos jugadores que se molestan que van a ganar gameplay si no ven porque se molesta mucho en cuanto a play 4 en cuanto a las dos consolas mejor dicho para el siguiente año resumiendo se vienen títulos increíbles pero ¿qué pasa? con consolas como la PlayStation Vita la PlayStation Vita le pusieron muy poco cariño que la verdad esta consola en el punto de vista si todo el mundo diga que es una mierda es muy buena su precio se justifica pero ¿qué es lo que pasa? pocos no no puedo decir que pocos juegos tienen juegos para respaldar su nombre tienen pero ¿qué pasa? esta consola según algunos profesionales algunos expertos la la fue un fracaso ahora una última cosa ¿qué pasa con Nintendo? mucha gente ve como a los ojos al Wii U ¿no? ahí está sí hay una cosa que se está molestando de Wii U y es el Gamepad pero Nintendo como que está abriendo su política de juegos más como para un público infantil ¿no? ya está centrando en juegos más para adultos más para adolescentes todo eso ¿no? en el caso de Bayonetta que otro título hay uno hay uno que se llama Youth Zombies algo así bueno no tiene un nombre relacionado ¿no? han habido muchas clases por el Gamepad eso sí la consola en sí no lo único malo es que tiene un un amontonado de cables pero la consola en sí es muy cómoda usar si lo recomendable es usar en espacios abiertos espacios amplios espacios con ventilados para no fácil de hacer tanto ¿no? ahora para concluir amigos de YouTube lo que me queda por decir es muchas gracias por su apoyo por esa paciencia este diólogo a enero y téngalo por seguro o quizá mañana 12 de noviembre bueno tampoco tan previo 12 de noviembre mañana o si lo logro subir hoy pues entre más puedas dejar su opinión mejor ¿no? bueno eso fue todo por hoy la verdad que estos tiempos han sido demasiado difícil es y esto fue como como una explicación del porqué de mi ausencia y todo eso ¿no? también información y actualización de lo que se viene en el canal pero eso sí no no ya ¿no? el próximo video digamos que lo van a ver o este viernes perdón perdón o este viernes 14 de noviembre o el 15 que sería un sábado ¿no? lo más probable es el sábado bueno amigos de youtube eso fue todo por hoy espero que se haya quedado claro de por qué una ausencia porque la inactividad que por qué tantos proyectos que no he hecho que a pesar de que se prometió en twitter facebook y todo bueno hasta pronto ¿quieres agrarme como amigo? no hay problema los links están en la descripción de tu video sígueme en twitter hazme la pregunta que quieras y dame like en mi nueva página de facebook nos vemos hasta pronto chau